Bueno mis amigos, un lindo amanecer, ahí pueden ver el neblinazo que está cayendo, un lindo amanecer aquí al sur de la Florida en Camas, Juanín, mi pueblo querido. Y hoy vamos a comenzar con el fino del primer cuarto, vamos a tratar de dejar el primer cuarto listo. Como ven ya está Carlos ahí, ya servimos la carretilla, ya servimos la primera carretilla. Saludos, saludos, muy buenos días y bendiciones para todos nuestros amistades. Aparte de Carlitos y Alberto. Y Carlitos siempre está ahí. Siempre positivo. Siempre positivo Carlitos Pérez, no se olviden de suscribirse a su canal también, apoyen a Carlos Pérez, ahí vamos. Yo hoy no tuve que caminar a pie, ya arreglé la bicicleta, gracias a Dios. Ya la rodilla va a sentir más alivio, así que ya saben lo que estamos haciendo ya es dando fino. Acá este primer cuarto lo vamos a dejar listo para vivir, bueno no listo para vivir porque después nos faltaría el piso. Pero bueno ya va quedando listo, vamos a moverlo después para el otro y hacer lo mismo. Y dejando listo por donde pasemos ya. Así que un saludo para todos esos amigos y no se pierdan estos videos para que vean el final de la hora lo lindo que va a quedar. Ahí vamos. Bueno, bueno mis amigos, bueno mi gente, aquí como pueden apreciar un nuevo comienzo, día del trabajo con Alberto y Carlitos. Ya como pueden apreciar, ya ven Alberto dando el fino acá a las paredes del cuarto. Muy buenos días, un saludo, un abrazo para todos nuestras amistades, nuestros amigos, amigas de por allá. Y como dice Alberto, ahí vamos. Construyendo y haciendo. Y como dice Carlitos, siempre positivo. Y como dice Carlitos, espera el final del video. Para que vean un bailecito, el bailecito de Carlitos y Alberto. Y al final del video se llama el bailecito del buey cansado. En este caso, prefiero que sea toro cansado, no un buey. Bueno, ahí ven la tormenta de Alberto, que va a que jode en el día de hoy. Ahí vamos. Ahí como ustedes pueden ver, dando el fino. Bueno, y si usted quiere remodelar su casa, Reinaldo Arroyo, Reinaldo Arroyo le ofrece un servicio. Mira, bárbaro, Reinaldo Arroyo, remodelar sus interiores, sus interiores y más. No deje de llamar a Reinaldo Arroyo al número, que lo voy a dejar ahí abajo. Ahí vamos. Bueno, ahí les estoy enseñando la parte de arriba, ya está en el fino lado de la pared. No faltaría de ahí hacia abajo. En el fino. Ahí como se puede apreciar. Miren. Ahí tienen el aberto. La tormenta. La tormenta. Y quien les habla, el ciclón. Carlitos. Carlitos. Bueno, mis amigos, aquí pueden ver ya, esto terminando, dando el fino acá en el clóset de la habitación. De la primera habitación. Amigos, hoy les quiero promocionar y les quiero sugerir una tienda de ferretería. Hoy está en el tour. Hoy está en el tour, una tienda que les ofrece todo tipo de herramientas. Herramientas eléctricas para trabajo doméstico, trabajo en su casa. También herramientas de jardinería. Todo tipo de ferretería, pinturas. Hoy está en el tour. En el número que les voy a dejar ahí debajo. Llamar a Ovel Torres. Ovel Torres les ofrecerá más información. Todo aquel amigo, toda aquella persona que vaya a comprar ahí a la tienda de Ovel Torres. Tiene un descuento del 10%. Siempre y cuando diga que vas al hombre de Construyendo con Alberto. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a dejar completamente este cuarto. Presenta Carlitos. Vamos a dejar terminado completo. Está terminado. Ya nos faltaría la parte de esta de acá. Estas las paredes. La mitad de trabajo. Bueno, mis amigos, lo único que les puedo decir es que a esta hora son las 2 y 30 de la tarde. Sin parar. 40 metros de flota. Ya la tormenta Alberto se ha convertido en una simple depresión tropical. Esto es de manera. Ya el guapo de flota. 40 metros, amigos. 40 metros de fin. Ahí vamos. Pero ahí vamos. Construyendo con Alberto. Y recuerde. Y recuerde. A suscribirse al canal. Con Carlitos en acción. Denme su comentario. Su criterio. Y denme un like. Miren. Me parte para atrás cuando lo vean. Como ha quedado la pared. Ya. Con el terminado del fino. Ahí le muestro el closet. Ahí le muestro el closet. Y después. Hacer el piso. O bien de cemento. O bien de losas. Y después nos viene quedando confeccional. Esta puerta. Ahora lo primero que le vamos a hacer es confeccional. Ya eso sería para el lunes porque. Con Luis San Pedro vamos a descansar sábado y domingo porque la verdad es que estamos. Muy cansados. Estamos muy estropeados. Tenemos que meter un agua tropical en la casa mía. Comiendo mucha comida de ganesí. Para que la tormenta se vuelva a coger fuerza y se ponga un calor. Y bueno mis amigos y pueden ver ya todo terminado. Todo con fin o dado. Completo ya. El cuarto completico. Closet. Todo, 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 todo. Terminamos por aquí pues. Solo nos falta confeccionar la pared aquí. A 90 centímetros que es el ancho de la puerta de corredera. Ya hemos terminado. Son dos y pico casi hasta tarde ya. Mañana nos vamos a tomar el día de vacaciones. Sábado y domingo vamos a vacacionar el Carlos Perio. Como siempre les digo. Si les gusta lo que estamos haciendo. Suscríbanse a nuestro canal que es totalmente gratis. Compartan nuestro video con todas sus amistades. Si es posible nos dejan por ahí siempre un like. Muy importante su like. Sus comentarios sobre todo. Comenten su opinión. Y dejen sus consejos también muy importantes. Para que prosperen y crezcan nuestro canal. Un saludo, un abrazo para todos esos amigos que día a día están ahí con nosotros. Así que ya saben, muchas bendiciones. Saludos para Miriam Valdés. Un abrazo muy fuerte de parte de Carlos Pérez. Alberto Pérez y toda mi querida familia. También un saludo para Dayamí Novoa. Un abrazo Dayamí para Lirio. Un fuerte abrazo para Lirio. Saludos para El Chiro también. También muchos saludos para Nademir Miller y Hóvenes Torres. Ahí para Luis Hernández Hernández. Para Wixipel Harold. Saludos hermanos. Saludos para mi amigo Reinaldo Arroyo. Para Miriam Evan. Saludos Miriam. Gracias por apoyarnos. Un saludo bien grande. Saludos para Magdalena C. Suárez. Saludos para Camelia Suris. Muchos saludos mis amigos. Un abrazo bien grande de Alberto y de Carlos. Estoy más o menos apelando aquí a la memoria. Muchos saludos mis amigos. Saludos para Antonio Hernández. Saludos Tony. Un abrazo también para Antonio Ortega. Un asido visualizador de mis videos. Saludos mi hermano. Ahí vamos. Si usted quiere contar con un novedoso sistema de seguridad. Vigilante. Rápido. Y seguro. ActiNay Y. ActiNay Y. Cuenta con un excelente sistema de seguridad con cámaras de 360 grados. Con reconocimiento de matrícula y capacidad de reconocimiento facial. Este sistema está disponible y son asequibles incluso para las pequeñas empresas tradicionales. Los interesados llamar ya bien rápido. Llamar ahí a Dayami al teléfono que le voy a dejar ahí debajo. Contacten a Dayami. Ahí vamos. Aquí tenemos a Carlos Pérez. Mira cómo terminó. Ha agotado. Imagínense. Ya Carlos pasó a ser una depresión tropical. Y Alberto también. Ya no somos a esta hora ni tormenta ni ciclón. Somos simplemente dos obreros. Dos personas luchadoras que estamos bien cansados. Y ya nos vamos a tomar un descanso a nuestra querida casa. Siempre pasando por casa del Toalipi que está esperando allí. Para una construcción que vamos a hacer muy pronto también. Que vamos a construir allí su local para hacer su música. Un abrazo para todos esos amigos. Ahí vamos. También un saludo para Maiter Rodríguez que está ahí siempre ahí con nosotros. Cristina Tomanez también allá en Polonia. Un abrazo Cristina. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Por qué no, Albert? Vamos a echar un bebé. Ah, bueno. Ahí vamos. Vamos. Construyendo con Alberto es algo especial que nunca imaginé. Y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe. Mi querido suscriptor, también doy gracias a usted. Sé que el camino fue largo, sé que fue difícil, pero lo logramos. Lo logramos, amigo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Bueno, ahí tienen a mi princesa. Reconstruyendo con Alberto. Aquí la traje al parque a patinar un poco. Y la pueden ver. Ahí en Atlética. Está aprendiendo a patinar. Él no sabe todavía. Gracias a Sabrina, la cubanita, que le regaló patini. Esa es la glorieta del parque. Donde toca la banda municipal. Ahora ya vamos de camino. Hacia la casa. Después de un rato de esparcimiento acá con mi hija. En el parque de Camajuaní. Ven como se ve oscuro todo. Ahora les vamos a mostrar. Ese es el gallo a los camajuanenses ausentos. El antiguo gallo. El Camajuaní. En el bulevar de anoche. Estaba para ahí. Correos de Cuba. Y aquí las tiendas de ropa oscuras. Cuatro mil pesos una luchera. Cuatro mil pesos una luchera. Donde echar la merienda a los niños. Cuatro mil pesos. Ahí venden cremas y cosas de esas. Mira los sucaratos. Botas de goma. Mira, papi. Queratina. Bueno, de rumbo a la casa de la hermana. En bicicleta.